Que te quiere mucho, mucho más que yo Que bueno, que en sus caricias él te brinda más amor Que bueno, si acaso piensas que por eso yo de ceros aún estoy lleno Pues te equivocas corazón si estás a gusto Que bueno Quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno Que no me empada el saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno Si estás tratando con mentiras provocar que yo me sienta menos No te molestes porque si lo escucharás Que bueno Que por las noches él te besa con pasión Que bueno, que te ha enseñado todo un mundo de ilusión Que bueno, si acaso piensas que por eso yo de celos aún estoy lleno Pues te equivocas corazón si estás a gusto Que bueno, que bueno, que no me empada el saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno Si acaso piensas que por eso yo de celos aún estoy lleno Si acaso piensas con mentiras provocar que yo me sienta menos No te molestes que por eso yo de celos aún no te molestes porque solo escucharás